Amigos, y bueno, un momento que pongo el crono Le he dado, porque si no luego me toca volver a punto de inicio a seguir Bueno, pues vamos por otra de las múltiples pasarelas que hay de madera a lo largo del camino Bueno, pues ahí veis que hay una señal de prohibido para bicicletas Pues está bien que lo pongan, porque te apasallan de tal manera que al final que te tienes que salir del camino eres tú Cuando es al contrario, ellos no deben de entrar Y bueno, pues hoy ya hemos visto unos 10 o 12 peregrinos Van por delante, yo soy ahora mismo el que está en última posición Delante van estas dos personas que son dos peregrinos Después está Paco con otra chica de Bélgica Y luego van José, Juanito y Luis, los tres juntitos Yo le he dicho a José que hoy no me espere Y a Paco que hoy tengo que ir más rápido Y que seguramente dispararé muchas fotos y tardaré bastante tiempo Bueno, este tramo, como se ve, está bastante mejor que el tramo de ayer Tiene como luces para verla por la noche el sendero Y está muy bien conservado Realmente las pasarelas, cuando nosotros pasamos el 2018 eran todas nuevas En cuatro años, como veis, se han puesto bastante feas Con los efectos del mar tan cerca y de las inclemencias del tiempo Y bueno, mirad, ahí al frente, como os decía Por ahí al fondo van José, Casta y Juanito Los tres juntitos y detrás justamente el de la chaqueta roja de Paco Con la chica esta de Bélgica Y bueno, pues nada, vamos a seguir porque llevamos 3 kilómetros Y todavía nos quedan otros 20 casi Bueno, son etapas en este camino bastante cortas Porque están diseñadas para Paco y para Casta Que les sea mucho más fácil de ganar destino En total, no merece la pena meternos 30 kilómetros para ganar un solo día Cuando lo vamos a perder por ahí, en el momento que nos haga una ampolla Sé que la cámara va haciendo saltos, pero es lo que hay Son tablas de madera y tampoco puedo estar aquí eternamente Dándoos el parte de guerra Bueno, os paso al mar y termino el vídeo Venga, un abrazo, nos vemos en otro lugar, compañeros Se me ha olvidado deciros que esto es una zona turística Allí al fondo, poboa de Borsin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!